Arranque con descensos en las bolsas europeas en esta segunda jornada de la semana. Una sesión que va a estar marcada por los datos macroeconómicos. Los PMI de la zona euro se van a publicar a lo largo de toda la mañana y a estas horas ya conocemos los de Asia. Especialmente negativo ha salido el de China, que se ha situado por debajo de 50, el nivel que marca la diferencia entre contracción y expansión. Además, se van a publicar otras referencias macroeconómicas como los IPC en Reino Unido y en Estados Unidos y también al otro lado del Atlántico las ventas de viviendas. Cosas importantes en esta jornada, pues desde el punto de vista empresarial vamos a seguir lo que tenga que decir Telefónica con esa posible venta, el cierre de la venta de su filial británica O2 a Washington, Guampoa. Vamos a ver porque parece que se va a confirmar a lo largo de la jornada. Por supuesto, los mercados no van a perder de vista todo lo que suceda en Grecia. Esta mañana hay noticias que dicen que Grecia va a enviar su paquete de reformas estructurales al Eurogrupo el lunes. También se habla de dimisiones en el ámbito económico del gobierno griego. Todo esto después de la reunión bilateral que tuvo lugar ayer entre Chipras y Merkel y que se saldó con pocas conclusiones y buenas intenciones. Desde el punto de vista técnico, nuestro experto César Nued dice que el aspecto del IBEX 35 es inmejorable y que lo más probable es que vaya a por los 12.000 puntos a corto plazo. En cuanto al soporte más inmediato, se sitúa en los 10.953 puntos.